Memento. Entrevistas por Rock and Pop. Nos gusta el rock. Bien, recién sonaba Forever Young de Alphabill en la sección de los 80, pero pasamos ahora a la sección de Alma Fuerte, pasamos ahora a la sección también. Nos encantan en los últimos programas poner temas hechos con inteligencia artificial. A vos, Mariano. Sí, hay gente que no le gusta. Por eso vamos a hablar con el responsable de estos temas de inteligencia artificial que canta Iorio, que es el usuario Marian of Fire, que está en YouTube. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Te saluda Mariano de acá de Bahía Blanca. Y Paola. Hola, Mariano. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿De dónde sos? Yo soy de Buenos Aires, de zona oeste. Qué grande. Bueno, y vos también hacías música, ¿no? Porque yo vemos tu canal donde al principio haces algunos covers con la guitarra y demás, dominás el asunto de la música. Sí, sí, más o menos, hago lo que puedo. Toco en realidad la guitarra desde chico, desde los 8 años. Ahora tengo 39, pero siempre autodidacta, ¿viste? Pero sí, toda la vida siempre haciendo música. Ah, ¿sacás de oído? Sí, sí, todo de oído, sí. O sea, miro videos de Paul Gilbert, de Martin, qué sé yo, de Steve Lukáter, de un montón, pero aprendo solo, sin profesor. Claro. Sí, bueno, hay gente, como están las dos ramas, ¿no? Los que estudiaron los estudiosos, los que saben leer, ¿viste? Que dicen, yo sé leer las partituras. Sí. Y también los que de oído sacan que ahí necesitas talento, ¿eh? Pasa por otro lado. Sí. Sí, bueno, es un poco de talento, un poco de tiempo y de horas culo, como se dice, ¿no? Es sentarse y ponerse. Sí, sí, practicar. Si no, no te sale. Claro. Bueno, te contamos que te escribimos y queremos hablar con vos y gracias por atendernos porque siempre pasamos, en tu canal estás subiendo últimamente covers de Hechos con Inteligencia Artificial sobre Iorio. Por ejemplo, Iorio tocando un tema de Alejandro Lerner, de Bogazónicos, de Rata Blanca. O sea, ¿cómo se te ocurrió esto? Porque la voz de Iorio es muy particular. Bueno, los hacés muy bien porque quedan bárbaros. Y ¿cómo se te ocurrió esto? Este, todo empezó escuchando el Invasión Ramón, el disco, no sé si lo conocen. Sí. Que sacan todos temas de rock nacional, pero versionados estilo Ramón, ¿viste? Claro. Y me habían avisado un chico, hay un grupo de Facebook de Ramón en que estoy, que lo habían hecho con Inteligencia Artificial, el segundo disco, que habían reemplazado la voz. Y digo, ¿cómo es esto? Y me puse a buscar, enseguida, bueno, lo encontré, por suerte con la voz esa. Y hice de prueba un video de 7-Eleven de los Ramones con un usuario de Brasil, ¿viste? Que tenía la pista. Sí. Y quedó bien. Y bueno, qué sé yo. Después buscando, y digo, a ver si no hay otro cantante, si no hay otra cosa. A ver si está Ricardo, ¿viste? Y doy con la voz de Ricardo y yo ya pensaba que no iba a estar, ¿viste? O sea, si buscás a Michael Jackson, está Freddie Mercury, está, los que son internacionales están. ¿En dónde? ¿Qué problema? Pero digo, alguien tan local en Discord, lo busqué. Ah, bien. Este, digo, alguien que es tan local y tan de acá, no creo, ¿viste? Y estaba. Así que nada, empecé, estaba pabriando con mi novia, probando un tema atrás del otro, qué sé yo, y le digo, vamos a probar un tema que sea bien suave, con la voz bien pesada de Ricardo, ¿viste? Y se nos ocurrió poner el de Rick Martin y nada, nos cagamos de risa. Y bueno, esto lo tengo que subir, esto lo tengo que subir. Sí, claro. El último, mami, me putearán, no sé, pero quedó muy bueno. Ese, bueno, no nos animamos a pasar ese todavía, pero ya lo vamos a pasar. Bueno, hay reacciones encontradas acá, los fanáticos de Alma Fuerte, no les gusta a algunos, algunos se enojan y dicen, esto nunca lo hubiese hecho Ricardo, ¿por qué ponen eso? ¿Te encontraste con esos comentarios también en YouTube? Sí, 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 un poco también la idea es eso, ¿no? Como explorar los límites del impensado, de lo que no haría nunca, lo que no hubiese hecho nunca, Ricardo. Claro. Siempre teniendo un poco de tacto y de cuidado en las canciones, ¿no? Me han pedido que hagan, no sé, cuidado con la bombachita, qué maravilla, eso no lo voy a hacer, o reguetones, esas cosas no las voy a hacer. Me han pedido Leningrado de Sabina y he sabido que lo odiaba Sabina. Claro, claro. No las voy a hacer, mi mamá. Pero bueno, así empecé a subir canciones, que después me contactó un muchacho también de YouTube, que es el canal Coveriando 23, ahí. Dijo, che, qué bueno lo que estás haciendo, quiero dar una mano, qué sé yo, y me pasó más modelos que él hace, de Ricardo, que son las voces de Avivando la Llama, y creo que la otra es la del Ultimando, que es la que estoy usando en el cover de Puente. En las últimas que estoy usando son esas voces, no son las que yo encontré. Ese te iba a hablar de Puente, pero... Ahora, perdón, yo soy Fabián de la Operación Técnica. ¿Quién iba a pensar que Ricardo de Iorio iba a hacer un tema de rock set? Sí, ella, ¿no? También. De hecho, Puente lo quería hacer. Claro. Bueno, tenemos, ya que lo hablaste, teníamos una sorpresa con una nota que hicieron acá en Bahía Blanca, porque él, sabías que vivía acá en Sierra de la Ventana, cerca de... Sí, de Sierra de la Ventana. Era nuestro vecino, lo sentíamos como un vecino. Claro. Mariano, tenemos un problema, porque justamente nosotros estamos acá en la radio, se conoce dónde está la radio, y Mariano, mi colega, acá pone esas canciones y yo le digo que lo van a venir a buscar, así que... Sí, mucho fan tenían acá. Bueno, y en realidad Iorio se planteó, como decís vos, hablando con una radio de Bahía Blanca, se planteó el tema de hacer Puente después de que Cerati estaba muerto. Y vamos a compartir, Mariano, estamos... ¿Qué decía Iorio sobre esta posibilidad de hacer Puente? Bueno, clásico tema, terrible. Muy bonito, ¿y sabes qué? A mí me hubiese gustado muchísimo incluir esa canción en mi disco, Atesorando los Cielos. La parte adorable Puente se ha creado entre los dos, eso es importante. Incluso los dedos cuando pasa el amor, ¿sabes por qué no la hice? Por vergüenza, ¿amén? Por vergüenza, ¿no lo hice? Por vergüenza de que alguien piense que me estoy valiendo de un muerto, pero realmente es una gran canción. Es hermosa. Y él fue una gran persona y un gran autor, y le tocó esa, vivir esa. Bueno. Bueno, acá estamos escuchando la versión que instrumentalmente es lo mismo, ¿no? Que es la de Cerati, la original, pero cambian la voz. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, ¿sabías esto entonces? ¿Lo habías escuchado antes o después de hacer la versión de...? No, no, yo sigo todo el trabajo de Ricardo y lo que es Almafuerte y ahora CTM de los 18 años, sí, sí. Wow. Soy muy fanático de Almafuerte. Claro. He ido a ver a Cemento, a todos lados. Genial. Y bueno, ¿y qué te han dicho eso? Algunos se lo toman bien, que les gusta escucharlo, y otros... Sí, hay que entender, hay que entender, o sea, yo sé que es difícil, pero hay que entender que el que está cantando no es Ricardo, soy yo. ¿Qué estoy yo? Yo por ahí él no lo hace por, no lo hubiese hecho por respeto, para que no piense que están lucrando. Yo lo estoy haciendo todo gratis, sinceramente no. Bueno, mi intención, de hecho nunca fue que esto se haga tan masivo, lo hice porque no estaba subiendo nada al canal, y digo, bueno, subo este tema. Y empecé a subir porque les empezó a gustar, y dale que va. Pero no, yo lo veo más que nada como un experimento. Claro. Y otro autor, otro cantante, ¿te planteaste? Sí, en mi canal tengo, bueno, tengo un tema con O'Connor, que es una voz experimental que estaba haciendo, pero hago más covers variados en el canal este covereando. Ahí hago, o sea, a Sergio Dennis cantando un tema de Expulsado, ponele. O a Ricky Espinoza cantando un tema de Super Uba, o cantando un tema de Sin Ley, o no sé, a Cerati cantando un tema de Ataque 77. El otro muchacho también que trabaja, también hace muchas voces más, hace a Sandro también. Claro, sí, sí, todo. Y mi canal únicamente pongo metal. Bueno, está bueno, claro, todo muy random así, como para que llame la atención y, bueno, reírse un rato. Los que más escuchan son los de Ricardo Iorio, porque algo tiene, es como, es increíble, algo dejó, algo quedó pendiente, ¿no? Es como que la idea que quedó dando vueltas, salvando la... Sí, mucha gente también lo extraña, ¿no? Es como que fue todo muy de golpe. Era una figura del rock nacional que era independiente de verdad. Te das cuenta que estaban los grandes premios de la industria, que son los Carlos Gardel, que en realidad están financiados por dos compañías de isquera, y lo ignoraron totalmente. No lo reconocieron porque él iba por otro lado, ¿no? Sí, 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 ya, siempre solo y haciendo lo que quería. Lo que me parece perfecto. Yo más o menos estoy en esta línea, bueno, no tan así, no me voy a comparar nunca. Pero sinceramente hago estos covers porque me gustan, y si el tema no me gusta, no lo subo. No lo hago por ganar suscriptores ni por nada. Lo hago porque me gusta a mí, y lo subo si me gusta a mí. Nada más. Después, si la gente responde o no, bárbaro, me parece perfecto. Y todos los comentarios que me publican, algunos que son más agresivos que otros, YouTube me ponen como pendientes de revisión, y yo los publico todos. Claro, está buenísimo. Tanto los que les gustan, los que no les gustan, todo, todo. Sí, el hater también quiere ser escuchado, ¿no? Sí, y tiene que tener su lugar. Claro, y el resto de la comunidad, en todo caso, lo pondrá en su lugar. Y sí. Y los demás. No, vos. No, no, no. Yo no soy quien para decidir. Aparte, todos tienen derecho de hablar. Sí, totalmente. Ese es el espíritu, la verdad. Yo también hago comentarios, soy de los que bardean. No, mentira. Yo me encanta, pero está bueno que... Aparte se dan debates, y ahí salen un montón de cosas. La gente comentando, capaz que no está de acuerdo, pero sale otra cosa y copado. Sí, sí. Hay muchos que también les tengo que explicar, ¿no? Que no lo tomen de manera personal, o que no se enojen, porque en realidad el que está cantando ahí soy yo. Claro. Y otros que ponen, claro, vos apretás un botón y ahora cualquiera hace cualquier cosa, entonces les explico, ¿no? Mirá, tiene este proceso, se hace esto, de esta manera. Ahí va, porque a nosotros nos gusta poner también de otros artistas que hacen inteligencia artificial, y no todos quedan bien. Los temas tuyos sí quedan bien, pero hay otros que se nota como muy metálica la voz, a veces. Claro, hay dos maneras de hacerlo. Una es en conversión directa, y la otra es con una reinterpretación. Lo que yo hago es una reinterpretación. Ah, mirá. Más que nada para mantener las características del cantante, porque, por ejemplo, si yo agarro, vamos a poner un ejemplo bruto, agarro un tema de Pablito Ruido, de Enrique Iglesias, y le meto a Iorio arriba, no va a sonar como Ricardo. Va a sonar como que está cantando Enrique Iglesias, pero con la garganta de Ricardo. Lo único que hace la inteligencia artificial es reemplazarte la garganta, nada más. Después arriba, si vos cantás en gallego, va a sonar gallego. Claro, los gestos, las formas de hablar, todas las frases que tenía Ricardo, ahí las podés incorporar vos, porque las haces vos, pero cambia el estilo, el tono. Mariano, es un doble laburo igual, o sea, es tremendo. No, aparte, es muchísimo más que eso, porque cada tema, yo lo grabo de 7 a 11 veces en tomas completas. Y después tengo que seleccionar frase por frase, o hasta a veces palabras por palabras, porque la inteligencia artificial todavía le falta desarrollo. Y hay veces que no convierte bien las cosas, que hay veces que sí. Entonces, de esas, más o menos 7 a 11 tomas, con mini clips chiquititos, armo una toma completa, y ahí empieza otro trabajo que es de ecualización, de compresores y otras cosas. Para igualar por ahí la voz de algún disco en particular que me guste. Claro, pero va cambiando el estilo. Escuchar también. Claro, claro, pero va cambiando. Si pongo la voz de Avivando la Llama, que fue lo último, es una cosa, y si pongo la voz de, no sé, Estrillando la Sina es otra, y así. De discos más anteriores también es otra. Por eso, la inteligencia artificial a veces piensan que es automática, que te hace todo, inventa solo. También lo usamos nosotros para ilustrar, por ejemplo, hacemos dibujos de este programa que se llama Movimiento Rock FM. Y tiene unos detalles también en los dibujos que tenés que corregirlos, porque si vos dejás lo que hace solo la inteligencia artificial, no sale un producto bueno. Lo vimos con ChatGPT, cuando vos le pedís que te haga la tarea, que te escriba algo, a veces se la manda. Sí, le falta todavía un poco de desarrollo. Está muy verde todo esto todavía. Sí, por eso. La gente como que no entiende, a veces te dicen que, uuuh, la tecnología reemplaza directamente al ser humano, pero el ser humano está detrás. Bueno. No, no, tenés que estar vos, sí. Me dejan tranquilo entonces que la inteligencia artificial todavía no está suficientemente desarrollada para reemplazarnos. No. Por ahora. No, todavía no. Todavía las máquinas no nos van a gobernar. Bueno, invitamos a la gente a entrar al canal tuyo, Marian Off Fire, que también está en Instagram, y también en Coveriando23, que están en YouTube. Coveriando23 ahí. Ahí, eso. Coveriando23 ahí. Van a encontrar las otras versiones y Marian Off Fire. Las que no podemos pasar acá. Sí. Porque nos vienen a buscar. Está más ambientado al punk, el canal ese. Al punk, te lo moví al punk, a la difusión de bandas. Así que por ahí algún tema sí se puede pasar. Sí, algunos sí, algunos sí. Bueno, nos van a venir a buscar los metaleros y los punk. Capaz que se juntan, mirá lo que logramos. Ey, me gusta. Está bien Itacha, morir. Claro, sí, sí, sí. Bueno, Mariano, te mando un abrazo grande. Te mandamos acá de Valladolid con un abrazo grande. Y que sigas haciendo... Un abrazo para ustedes. Bueno, vamos a escuchar lo que le gustaría escuchar a Ricardo Iorio, que respetaba mucho a Gustavo Cerati, que se cumplieron 10 años.